Uno de los modelos eléctricos chinos que más virales se hicieron en México fue el Changli debido a su bajo costo de menos de 30 mil pesos en México. Uno de los factores que se comentaban cuando se dio a conocer este modelo en México fue el costo de transportación ya que se tenía que exportar de China a México. Sin embargo varios distribuidores ya cuentan con modelos disponibles en el país como el Changli Raptor o el Changli S1 Pro que se vende en el sitio Changli Manzanillo ubicado en este puerto de Colima. El Changli S1 Pro está a un precio de 21 mil 999, es un modelo clásico de la marca china que se hizo viral en el país, tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, el sistema de frenado es de disco en las cuatro ruedas, la autonomía máxima es de 130 kilómetros, es de dos puertas y dos plazas. El Darryl Faddeer cuesta 21 mil 999, cuenta con capacidad de tres personas, el peso es de 380 kilogramos, está hecho de material FRP resistente a la corrosión, el tipo de suspensión trasera es de rueda delantera y rueda trasera con amortiguadores de muelle engrosado, los neumáticos son de vacío resistentes a altas y bajas temperaturas. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante ¡Suscríbete al canal!